Hello, bueno, esperense un momento que aquí tuve que limpiar la cámara porque estaba sucia. Pero bueno, ahora sí empezamos. Hello, espero que se encuentren muy bien, feliz 2024. Este video lo hice en 2023, el año pasado. Pero bueno, este vlog se trata de un día conmigo. Y bueno, aquí estoy con mi nombre precioso que íbamos hacia Morón porque era la boda de mi suegra. Para los que no sepan, Morón es una ciudad de la provincia de Ciudad de Habla donde vivo. Y para ir allá hay que coger un carro, un bus o el tren. Y pues nosotros íbamos a coger el tren porque era sábado y los sábados no sale el bus. Y bueno, no podíamos arriesgarnos a coger un carro porque no íbamos a demorar mucho y la boda era a las 9 y eran las 7 de la mañana. Aquí era una de las paradas del tren. Pero a mi novio querido se le ocurrió la idea de ir hacia la terminal que queda a 5 cuadras más para ver si salía un carro. Porque a él no le gusta el tren, bueno, a nadie. Pero me hizo caminar bastante. Y llegó el tren y nosotros aún estábamos caminando. Y así de todas formas él quería buscar otro transporte. Y yo le dije, mira, vamos a perder el tren por tu estupidez. Y si perdemos el tren te voy a dar una galleta y te voy a poner palagreña. Y bueno, peleamos pero él aún así quiso buscar otro transporte. Que por supuesto no lo iba a encontrar. Mientras mi novio buscaba otro transporte, yo me quedé esperándolo, viendo cómo las personas entraban. Y bueno, al lado mío había un basurero y había tremendo mal olor. En fin, mi novio no encontró otro transporte y nos tuvimos que ir en nuestro tren querido. Y pues estuvimos buscando un vagón donde hubiera asientos disponibles y que no hubiera tanta peste. Porque sí, hay mucha peste. Y pues nos sentamos en los mejores asientos que encontramos. Frente al sol que nos estaba chicharrando toda la cara. Es como... Tiene el pelo de esto. Estaba así... El sol te da ahí. Está bueno cuando vives, ya no te da. Bueno, un poco. Porque en la ventana hay un poco que... Luego de una hora y media, el tren se dignó a arrancar. Porque me tenía ya la cabeza toda chicharrada. Me va a mostrar cómo es el tren. Y el viejo voló por un cielo. En cada vagón hay una puerta a la cual no se puede cerrar. Y pues te preguntarás, ¿por qué? Pues porque el tren está súper viejo, igual las ventanas están de igual condición. Entonces cuando pases tienes que agarrarte bien fuerte porque si no te vas volando por la puerta. Pero bueno, no todo es malo en este tren, aunque creas que todo es malo. Bueno, casi todo. Hay vendedores de comida, venden caramelos, polvorones y otro tipo de dulces. Entonces si vas sin desayunar o no has comido nada y te da hambre, no hay de qué preocuparse. Puedes comer lo que hay ahí. Lo que mi novio y yo solemos comprar es caramelos, o sea chupa chupa. Pero esta vez él también compró polvorones porque no había desayunado. Y pues dice él que estaban buenos, pero yo lo vi un poco socato y tieso y mejor no probé. No había grabado nada. No había grabado nada de lo que dijiste. Parale, está feo. El tren es que tiene que estar bien. Y cada vez se va a arrancar. Cada vez se va a arrancar y se mueve para aquí y para allá. Feo. Feo, 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 feo. No hay más palabras para decir que está bien. El momento más esperado llegó. Llegamos a nuestro destino. Donde la mayor cantidad de personas se dirigen, o sea hacia adelante, es la salida donde se muestra la terminal. Que tiene una arquitectura antigua. Pero no pude enseñársela porque estaba súper oscuro. Ahí no hay electricidad, o sea no pone luz. Y bueno, mi novio quiso coger un atajo. Paramos en un puestecito donde vendían pizzas. Y bueno, me pedí una pizza que me la dieron súper quemada. Y no la grabé. Luego de 15 minutos caminando, llegamos a nuestro destino y dejamos nuestras pertenencias. Y luego cogimos un coche para ir hacia la fiesta. Porque no alcanzamos cuando firmaban el acta y bueno. Nos tocó irnos a un coche y llevarnos además la tarta de la boda. Imagínense, ir en coche que se mueve mucho con una torta y tratar de que eso no se caiga. Esa calle estaba llena de piedra, de bache y el coche ese se movía para aquí y para allá. Yo tenía miedo que se cayera la torta o yo. Sí, porque cuando tú vas en coche te tienes que aguantar más si hay baches o piedra o escombros. Tienes que aguantarte fuerte. Y yo estaba grabando y además viglando la tarta para que no se cayera. Hubo un momento que llegamos a una calle que estaba llana, súper plana. Y tuve la oportunidad de tomarme la cerveza que había abierto desde que nos montamos en el coche, o sea en la casa. Bueno, al fin llegamos a la fiesta. Había juego de dominó, había música, cositas para picar, o sea había para comer croquetas, jamón, queso. Que esas cositas también se me olvidaron grabar ya que tenía hambre y lo único que me puse fue a comer. Luego me puse a jugar muchas partidas de dominó, o sea, jugaba cada vez que me tocaba y bueno, perdí unas cuantas veces, no lo único. En el techo de esa casa donde se hizo la fiesta había un palomar y yo quise mostrárselo a ustedes. Y bueno, estaba un poco incómodo subir esas escaleras realmente. Pero bueno, lo logré. Me daba mucha gracia como tú les pasabas por al lado las palomas e intentabas tocarlas y ellas se dejaban así como que, yo, what the fuck. No, no tienen miedo de un humano. Es que otras veces he visto otras palomas y se van. No dejan que las toquen, pero bueno. Estas palomas son domésticas. Están bien alimentadas. Y bueno, se terminó la fiesta. No grabé casi nada. Me entretuve en la fiesta. Estaba pasándolo bien y bueno, de vuelta ha sido de Ávila. Y bueno, de regreso a mi ciudad nos vinimos también en tren que no grabé porque realmente ese tren atormenta y estaba muy cansada, muy agotada de la fiesta. Y bueno, al llegar a la casa una amiga me llamó y nos pusimos de acuerdo con otras amistades para ir a comer pizza. Este fue el local que escogimos para comer pizza. Además, antes de llegar ahí me abrí un piercing y me dolía la nariz. Literal. La pizza estaba súper deliciosa. Yo pedí un energetizante, un tío. Y después de comer nos fuimos al parque. ¡Hola! Estamos paseando el parque. La vida no es tú, la ciudad de Ávila City. ¡Hola! Todo muy vacío. Como el corazón de tu ex. Y bueno, resumen, lo que hicimos en el parque fue perder el tiempo y bueno, hicimos algunos ríos y ya. Eso fue todo. Si te gustó, deja tu like. Y bueno, besitos. ¡Bye! De Aros. ¡Decide salir de viaje! ¡Canta! ¡Y su equipo! ¡Ooh! ¡Rgemst Era muy sencillo! ¡ lif 이�op!